Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo recuperar etiquetas ocultas en instagram tutorial antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo dentro de instagram son muchas las funciones que podrás encontrar cada una de estas tiene una finalidad diferente para que tu experiencia en esta plataforma sea cada vez mejor entre estas funciones se encuentran las etiquetas estas suelen ser muy importantes para muchos de los usuarios de esta red social sin embargo estas pueden perderse y la mayoría de las personas desconocen la manera de recuperarla si este es tu caso no debes preocuparte pues al seguir unos sencillos pasos podrás dar con esta información rápidamente la privacidad dentro de las redes sociales es un tema bastante importante por ello en instagram puedes evitar que cualquier usuario te etiquete para ello debes ingresar en tu cuenta y dirigirte a la parte inferior de la pantalla para presionar sobre tu foto de perfil esto hará que ingreses en este donde tendrás que presionar sobre el icono de las tres líneas horizontales de las opciones que aparecen presionar sobre configuración seguido de privacidad aquí debes ubicar y seleccionar la alternativa de publicaciones notarás que aparecen nuevas opciones la primera es todos en este caso cualquiera puede etiquetarte la segunda opción es personas que siguen en este caso sólo aquellos que tú sigas pueden etiquetarte y por último está la opción de nadie para que nadie pueda hacer esta acción si lo que deseas es recuperar alguna etiqueta oculta entonces debes seguir el mismo proceso que te indique anteriormente hasta llegar a la sección de etiquetado en esta parte vas a escoger la alternativa aprobar etiquetas manualmente de esta manera cada vez que te incluyan en alguna etiqueta tendrás que aprobarla o desaprobarla después de hacer esto tienes que seleccionar la opción etiquetas pendientes así tendrás acceso a todas aquellas que debes revisar selecciona la que desees y luego presiona sobre el icono de los tres puntos luego entre en opciones de etiqueta y desde aquí podrás administrarla o simplemente visualizarla cuando ya hayas encontrado tu etiqueta oculta puedes compartirla en tu perfil de esta forma se despliega un menú con diversas opciones elige la que indica mostrar en mi perfil también tienes la opción de eliminar la etiqueta en este caso la alternativa que debes elegir al presionar los tres puntos es la que dice eliminarme de la publicación debes saber que cuando eliminas alguna etiqueta el usuario que te la hizo no recibe ninguna notificación y sólo podrá enterarse si entra en la publicación y observa que tu nombre no aparece y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego